Bueno, vamos a ver si realmente podemos lograrlo y vamos a ponernos en comunicación con Rubén Torres, el ex coordinador técnico de Ideatón Salud de KMKM. Está integrada por 41 empresas farmacéuticas y biotecnológicas de IMAZD de la Argentina, Australia, Japón, Estados Unidos y Europa y ya cuenta con casi un siglo de experiencia. Bueno, Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, Laura Ojeda, te saluda. Buenas noches, Laura. Bueno, Ideatón, vamos a hablar qué es este Ideatón Salud 2023. A ver, el Ideatón es una iniciativa de KMKM que se viene realizando desde hace tres años, esta es la tercera edición, y es una invitación a la presentación de propuestas e ideas sobre un tema determinado. El tema elegido este año para el Ideatón ha sido justamente la investigación clínica, que es un aspecto fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente de nuevos medicamentos. Ajá. Bueno, la verdad que me muero por preguntarte si con todo este lío económico avanza la investigación clínica sin problemas en la Argentina. A ver, creo que tiene dos respuestas esto. Cualquier aspecto en Argentina es difícil de realizar en este contexto macroeconómico, pero respecto a la investigación clínica tiene algunas ventajas que pueden servir para mejorar y potenciar las condiciones económicas de Argentina. A ver, la investigación clínica puede representar un ingreso de divisas importante para el país, por un lado, y en segundo lugar, los desarrollos de la investigación clínica pueden contribuir a fortalecer una industria como la farmacéutica, que es una industria que genera numerosa cantidad de divisas, así que creo que sí que la investigación clínica representa una oportunidad importante aún en este marco económico del país. Claro, estaba viendo números que otorgaron en la comunicación, ¿no? Y da cuenta que en la Argentina durante el año 2021 se presentaron ante la ANMAT 214 protocolos de investigación clínica, que fue el récord en los últimos 10 años. Más de 45.000 pacientes participaron de ensayos clínicos llevados a cabo en todo el país. En la actualidad, dicen las cinco áreas terapéuticas más estudiadas son oncología, gracias a Dios, ¿no es cierto? Ojalá se le encuentren alguna solución a esa enfermedad tremenda, inmunología, infectología, aparato respiratorio y sistema nervioso central. Para todos los periodistas es este último. O para todos los argentinos. Para todos los argentinos, Laura, tal vez. Sí, justamente esto que mencionaba es fundamental. La pandemia ha sido un gran despertar en el campo de la investigación clínica. Nosotros hemos visto, hemos visto prácticamente online, cómo se han desarrollado vacunas con una rapidez extraordinaria durante el tiempo de pandemia. Estas vacunas estuvieron sustentadas en aspectos de investigación clínica que fueron fundamentales. Esto ha hecho que se generara así, digamos, una suerte de descubrimiento para el común de la gente de las propiedades que la investigación clínica tiene. Y la verdad que sí, después, al principio todos teníamos miedo de que nos fuera a salir, no sé, un tercer ojo en el medio de la frente, pero por suerte nos llevaron a sacarnos los barbijos y a volver a una vida normal. Sí, justamente este ideatón, uno de los cuatro ejes que tiene está vinculado a estos dos aspectos, ¿no? Uno el aspecto ético y otro el aspecto de la comunicación respecto a la investigación clínica. Para tratar de, a ver, de denostar la idea que circula a veces popularmente de que esto es un trabajo de investigación en la cual las personas pueden servir de conejillos de india. Nada más lejano a la realidad que esto, los trabajos de investigación clínica revisten una seriedad y una serie de normas éticas y de regulaciones que garantizan absolutamente la calidad de aquello que se investiga en estos procesos. Claro. ¿Y quiénes pueden participar o cómo se entra a este Ideatón Salud, Rubén? A ver, el concurso ya está abierto, está abierto desde el mes pasado. Hay tiempo hasta mediados de agosto para presentar las propuestas. Se pueden hacer a través de la página del Ideatón Salud 2023, que todos pueden encontrar fácilmente. Y básicamente se pide que las propuestas estén referidas a cuatro ejes. Uno de ellos que tiene que ver con la digitalización y la recolección de datos para la investigación clínica. Aspectos de comunicación y participación federal en la investigación clínica. El tercero que está vinculado a los datos del Real War Evidence del mundo real. Y el cuarto aspecto que tiene que ver con conceptos éticos vinculados a la investigación clínica. Así que se puede presentar libremente cualquier persona individual o cualquier equipo de trabajo en investigación clínica que esté trabajando en cualquiera de estos ejes para avanzar en el concurso. Perfecto. Bueno, te agradezco que nos hayas traído un poco de aire con una buena noticia, ¿no? Porque en definitiva que esté en marcha esto, que vos nos hables de que realmente es un sector que puede traer cierto desahogo a todas las necesidades que tiene la economía argentina. Y además hablar del potencial humano que tenemos los argentinos que siempre se destacan, ¿no es cierto? La verdad que, bueno, que te agradezco porque en estos tiempos con estas noticias y en un programa de economía es difícil encontrar buenas noticias para los oyentes. Me alegro que haya sido así, Laura. Muchísimas gracias. Gracias. Rubén Torres, coordinador técnico de Idiatón Salud de KM aquí en Mix Económico.